¿Hubo acuerdo? ¿Ley de bases? Bueno, acuerdo total no va a haber nunca, me parece que eso es muy difícil y tampoco creo que hace falta, ¿no? Un acuerdo del 100%... No, 100% no, con que salga la ley... Por eso, necesitamos 129 diputados y 16 senadores. Sí, a eso me refiero. ¿Y están los votos? Y bueno, hay que ir a buscarlos. El paso normal es que las espadas legislativas del gobierno trabajen con los bloques, vean cuántos diputados, cuántos senadores hay al mismo tiempo, no vaya a ser que sale medio... Que no vuelva a pasar lo mismo de la otra vez, ¿no? Claro, y con esa información después le pidan a los gobernadores que les den una mano en casos puntuales donde haya que aportar y tratar de convencer a alguien que falta. Ese es el camino.